En el barrio la cativa se ha formado la jorredera En el barrio la cativa se ha formado la jorredera Hay alguien que no va pero con su campaña y su sirena Hay alguien que no va pero con su campaña y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? 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 En cuanto a ventura se moció tan fea Se quedó dormida y no acabó la abuela En cuanto a ventura devolvió bandera Se quedó dormida y no acabó la abuela En cuanto a ventura se moció tan fea Se quedó dormida y no acabó la abuela En cuanto a ventura se moció tan fea 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 Se quedó dormida y no acabó la abuela Se quedó dormida y no acabó la abuela ¡Ay! 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 ¡Qué bueno! Sonora tropical Ahí está Para que no se 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 Para que no se